hola amigos cómo están bienvenidos al espíritu del viajero y hoy vamos a armar el fascículo número 5 de la colección construye el mítico fiat 600d de el mercurio así que vamos a abrir ahí tenemos cierto nuestro fascículo que es muy hermoso igual lo coleccionamos obviamente y las piezas que vienen cierto para armar esto es lo que viene cierto ahorita ordenado acá son las piezas a armar en este fascículo hermosa hermosa revista las personalidades del fito realmente me gusta mucho me gusta mucho la la revista que viene porque es un fascículo de enciclopedia ya bueno en el 5 lo que viene ahora es cierto la suspensión delantera izquierda nosotros decimos la derecha así que de alguna manera tendremos algo de experiencia así que vamos a trabajar ahí está el número número las piezas y que aparece paso a paso vamos a situar el tope de la suspensión delantera izquierda recordemos que tenemos esta pieza ya armada que yo la tengo acá ahí está voy a colocar igual que la imagen y voy a empezar a trabajar acá tenemos entonces y nos vamos al lado izquierdo que es este y colocamos el tope el mismo tope que habíamos colocado acá que es ese así que vamos por ese tope aquí está el tope va igual hacia afuera trae una hendidura trae una hendidura ahí y este tope va ahí que es que es lo mismo que hicimos al otro lado ahí va y lo fijamos con un tornillo el tornillo que se le añala acá se repasa primero yo hago eso lo introduzco así nada más para repasar siempre viene con pintura como yo les comento que si se me hace más fácil después y colocamos nuestro tope ahí yo creo que el tornillo y voy con ese ahí ahí lo por lo menos lo apuntaré ahí está así debe quedar les comento que a pesar de haber probado con dos tornillos esta pieza queda suelta a pesar de ejercerle a pesar de ejercer la presión ahí va y va el tornillo ahí va el tornillo está suelta no hay caso ya he trabajado harto reto en esto así que voy a ver cómo la voy a poder fijar después es el tornillo que corresponde todo pero quedó fulera viene fulera no no entra más la pieza así es esto sigamos esos cachitos que digo yo para arriba van así hacia arriba dejando a este lado y este va está aquí ahí se coloca con un tornillo E.M. ahí se coloca con un tornillo E.M. ahí va ahí ahí tiene dos cachitos hacia arriba uno solo hacia abajo eso va hacia arriba y este va de esta manera ahí 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 lo que no a a a y a Ahí tiene que ir con juegos. Bien, estamos. Ahí está nuestra pieza ya armada. Sigamos. Entonces colocamos nuestra pieza. Ahí está la pieza, según indica la figura. Está así, ¿cierto? Este para allá. Ahí. Y aquí colocamos la unión con esta parte sobresaliente hacia abajo. Es tal cual como esto. Es así. Ahí está nuestra pieza. Porque esta la podemos ir cambiando de posición, ¿cierto? Pero es ahí. Ahí. Y esto ahí. Ahí tiene que ir. Con esta parte, para no equivocarse, va hacia abajo. Recordemos que estos son dos. ¿Ya? Son dos. Entonces, nuestra pieza. Con, con, con. Este va ahí. Va uno por arriba. Y el otro va... Desde el otro lado. Uno por un ladito. Y el otro por otro lado. Y colocamos... El otro tornillo. Desde este lado. Ahí está. Ahí está. Ahí queda. Y encajamos el brazo. Damos este hacia abajo. La protuberancia de esa... Esto va hacia abajo. Ahí. Ahí queda. Colocamos... Esta pieza. Que es la que amarra. ¿Cierto? Igual que el eje anterior. Va ahí. Así que... Así que... A colocarlo. Los tornillos para esa pieza son los que corresponden. Ahí va un tornillo. Ahí va un tornillo. Ahí va un tornillo. Ahí. Un poquito por acá. Otro poco por acá. Y ahí quedó unido. Ahí quedó... ¿Ves? Esto me quedó como el traste. Se está soltando de hecho ahora. Tengo problemas ahí con eso. No sé cómo lo voy a solucionarlo. Tengo que solucionarlo para que quede fijo. Para que quede... Fijo ahí. Esta es la realidad. Esto es lo que me pasó a mí. Esta pieza... Traía la muesca. Trae la muesca. Pero... Esta pieza ínfima. Chiquitita. ¿Cierto? Que venía la otra vez. Y va acá. La presión... Una buena presión. ¿Cierto? Generamos la presión ahí. Y ahí ya... Esa es la pieza. Esa es la pieza... Que hay que ingresarla por ese orificio ahí. Pero está listo. Estamos listos con esto. Bueno. Así queda nuestra pieza. ¿Cierto? Tenemos ya el otro lado. Y esperamos el próximo fascículo. Saludos. Y gracias por pasar al espíritu del viajero. Gracias.